Hola amigos, bienvenidos a mi canal de youtube Hoy les voy a enseñar a hacer 3 super recetas nutritivas Como opción de desayuno o de cena con tostadas y son veganas Para estas recetas voy a usar estas tostadas de pan Pueden ustedes también usar una de masa madre Y como pueden ver estos ingredientes no son de origen animal También en vez de estas tostadas ustedes pueden usar unas galletitas de arroz Para la primera receta vamos a usar una tostada Media cucharada de mantequilla de maní Ustedes pueden usar también mantequilla de almendra, de ajonjolí o de cajú Entonces cogemos la tostada y empezamos a untar nuestra mantequilla de maní O cualquier mantequilla de nueces o de frutos secos que tengan Para cubrir toda la tostada Después de eso vamos a agregar algunas frutitas picadas En mi caso yo estoy poniendo fresitas picadas Y plátano también picado Para que le dé un saborcito un poco más dulce Y encima le estoy echando un poquito de canela Para que le dé un poco más de sabor a este pequeño sándwich Y para la decoración agregaré un poco de algarrobina Si ustedes tienen miel de maple o miel de caña también le pueden echar Para la segunda receta vamos a necesitar Media tacita de garbanzo cocido Un cuarto de palta En un tupper ponemos el garbanzo Ponemos la palta Empezamos a aplastar todos estos ingredientes Hasta mezclarlo todo Y un poco de sal y limón Para que le dé más sabor A esta cremita que vamos a hacer Y ya amigos Ya tenemos esta cremita de garbanzo Con palta aplastadito Y lo ponemos a nuestra tostada Empezamos a untar en toda la tostada Y encima Le podemos poner En mi caso Algunas verduritas Cocidas Como el brócoli Como zanahoria Y listo Ya tenemos nuestra segunda receta Salada y vegana Para la tercera receta Vamos a necesitar Una tostada Esta cremita que me hice De tarwi Amigos Más bien cuéntenme Si quieren que les enseñe A hacer esta crema De tarwi O chochos Muchos la conocen Al tarwi Como chochos Después de eso Decoramos Con un poquito De verduras Yo estoy usando Verduras crudas Como pepino Y bueno También estoy usando El tomate Que es básicamente Una fruta Porque tiene semilla Pero En el sentido culinario Lo usan Como verdura Y le agregamos Un poquito De sal Y un poquito De limón Y listo amigos Ya tenemos Estas tres recetas Deliciosas Saludables Veganas Fáciles de hacer Y bueno amigos Muchas gracias Por ver este video No se olviden Dejarme un like Suscribirse Y compartir Por si les gustó También pueden seguirme En Facebook En Instagram Como VeggieAndrea ¡Gracias!